Hola, Gilberto. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien. Aquí, por fin poniéndonos de acuerdo y poniéndonos conectar, porque tenemos varios días en esto, ¿no? Así es, vale. Muchas gracias. Mira, tú tienes unos conocimientos de primera mano, porque los has vivido, los has transitado, y no solamente los recibes, sino que los impartes. Muy interesante sobre inversión internacional, arbitraje. Pero antes de entrar en eso, me gustaría que previamente nos comentaras cuáles son tus antecedentes académicos, docentes y tu línea de investigación más reciente. Bueno, Roberto, yo he tenido la suerte de compartir, compaginar la parte académica con el ejercicio profesional y hace muchísimos años me dedico prácticamente al arbitraje. En el 2003 tuvimos la posibilidad o el privilegio de fundar la cátedra de arbitraje en la OCAP, en Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, que inició como un seminario, luego pasó como una materia electiva y hace dos años como una materia obligatoria. Por temas de distancia y eso, yo renuncié a la jefatura de cátedra de la UCAP, pero sigo ayudando y apoyando a estudiantes desde aquí, donde trabajo, que es el College of Law de la Universidad Internacional de Florida, donde trabajo en las iniciativas que adelanta el decano de pobrado, un egresado venezolano de la Universidad Católica Andrés Bello, que es el profesor Manuel Gómez. Fíjate que nosotros, con el apoyo de el profesor Gómez, ya tenemos cuatro años que iniciamos un intercambio de ayuda académica entre la Facultad de Derecho de la Florida International University y la Universidad Católica para llevar a estudiantes a competencias internacionales. Hasta ahora hemos ido a una competencia en Buenos Aires en el 2017, al MUD Madrid en el 2018, 2019 y 2020. Se han obtenido cinco premios en diversas categorías. Pero es una actividad bien reconfortante porque, lo digo como testimonio propio, no solamente tú ayudas a que crezcan en un proceso de formación de seis meses, los alumnos aprenden a hacer investigación jurídica, aplicada a un caso concreto, aprenden a construir argumentos persuasivos, pero también manejan la parte sustantiva y la parte adjetiva de un arbitraje inspirado en la vida real. En casos de la vida real, por supuesto, se le cambian nombres y personas, pero son casos de la vida real. Y, curiosamente, en días recientes, por ejemplo, la competencia del MUD Madrid es una competencia que nació para la Convención Internacional de Ventas de Mercaderías. Yo no había tenido el privilegio de tener un caso de arbitraje en la vida real cuya ley aplicable fue la Convención. Sin embargo, por esta actividad académica la había desarrollado, investigado y conocido. Por cosas de la vida me toca por primera vez un arbitraje en Dinamarca, no estoy con esto, por supuesto, quebrantando la confidencialidad y la privacidad. Me tocó invocar la Convención por primera vez en mi carrera profesional en la vida real y, afortunadamente, salimos airosos en representación de una empresa latinoamericana contra un monstruo europeo en este arbitraje. Entonces, te comento todo esto porque yo creo que las competencias internacionales de arbitraje, como cualquier otra competencia, son un ganar-ganar, un win-win, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores, para uno como instructor. Y en el caso concreto de una universidad latinoamericana, oye, viene a suplementar lo que se buscó con las clínicas jurídicas, con las prácticas jurídicas y con los seminarios. Es decir, lo tiene todo, una competencia internacional en un proceso de formación de seis meses, tiene de prácticas jurídicas, de clínicas jurídicas y de seminarios. Entonces, yo de verdad le he agarrado un cariño y recomiendo ampliamente que tanto uno como el profesor, como los estudiantes, se involucren con este método de enseñanza. Mira, un tema que ha sido recurrente y en las últimas conversaciones que hemos tenido es sobre el arbitraje, ¿no? Es más, lo hemos abordado desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Hace un par de días lo abordamos desde la filosofía del derecho. También, por supuesto, la situación venezolana hace que estudiemos otras formas de resolución de conflictos distintas a lo que es la jurisdicción ordinaria. Y, por supuesto, ese llamamiento natural a tratar de buscar soluciones ante situaciones tan complejas, te consigues con el arbitraje y que va mucho más allá de lo que la simple lectura te da de la ley de arrendamientos inmobiliarios, perdón, la de arbitraje comercial, la de arrendamientos, sino como formas que atienden de mejor manera la naturaleza de los conflictos relacionados. Bueno, hablabas de una convención y si no me lo comentas, a veces a uno le cuesta trabajo tratar de encajarlo, ¿no? En el día a día. Y vemos que en un mundo tan globalizado y tan pequeño, porque hoy en día, cosas como la que estamos haciendo tú y yo, que estamos conversando, así se están dando las negociaciones de toda índole. Entonces, me gustaría que nos dijeras, básicamente, primero, desde el programa en el cual tú estás promoviendo, porque de verdad, desde que de otra vez nos fuimos en Miami hace unos cuantos años, tú estás metido allí de cabeza. ¿Cuáles, digamos, son esas áreas y cuáles son esos perfiles y esos conocimientos que saca el egresado de ese programa? Sí, en efecto, en el College of Law de FIU, desde la Oficina de Estudios Internacionales, te repito, que lidera el profesor Manuel Gómez, decano de posgrado, nos hemos preocupado muchísimo por ofrecer una oferta académica al abogado extranjero y haciéndolo más competitivo en el campo internacional, porque hoy por hoy, los actores económicos, las empresas, los que están en el mundo de los negocios, tienen incentivos para pactar medios alternativos. ¿Medios alternativos a qué? A litigio convencional, ante una corte local, un juzgado local. Bien sea por razones de tiempo, bien sea por razones de confidencialidad, bien sea por razones de especialidad. Entonces, cada actor económico busca, de alguna manera, y es el trabajo de nosotros los abogados, preparar las nuevas generaciones para disminuir tiempo y dinero que desafortunadamente los litigios tienen. Ojo, un litigio en Caracas, un litigio en Madrid, un litigio en Miami, Nueva York o en Marís. La jurisdicción ordinaria siempre tiene aparejado o trae consigo una serie de limitaciones o de cargas económicas o situaciones complejas que, afortunadamente, el arbitraje y los medios alternativos no tienen. Pero más allá del arbitraje también, hay un movimiento importante en promover la mediación y la negociación, porque muchas disputas en el ámbito comercial o inclusive en el ámbito de la inversión extranjera pueden ser resueltas, pueden ser allanadas las diferencias a través de una mediación o una negociación, digamos, eficiente. ¿Por qué? Hay que ser sinceros también. El arbitraje puede ser complejo, el arbitraje puede ser costoso también. Entonces, no es que el arbitraje siempre va a ser la panacea para todo. Entonces, es importante también en ese proceso de formación, nosotros aquí en la Facultad de Derecho o en el College of Law de la Universidad Internacional de Florida, y le hago, extiendo la invitación a todas las personas que te siguen en tus programas, hay una revista que es un journal jurídico, invitamos a aquellas personas que quieran contribuir con sus publicaciones sobre derecho internacional o local que versen sobre arbitraje, mediación y conciliación, es el World Arbitration Mediation Review, y allí exponemos situaciones importantes, la tendencia que está ocurriendo. En el caso concreto de Venezuela, a pesar de la crisis, a pesar de lo que estamos viviendo, las nuevas generaciones, los dos centros de arbitraje, tanto el CETCA como el de la Cámara de Comercio de Caracas, están haciendo un esfuerzo constante, competencias internacionales, eventos, foros, seminarios, de formación, y yo creo, de los mediantes, yo soy muy optimista cuando la democracia regresa a Venezuela y cuando la economía repunte, porque va a repuntar la comunidad venezolana jurídica, va a estar preparada. Mira, en efecto, porque por supuesto, una situación como la de Venezuela, que no deja de ser coyuntural, hay, digamos, conocimientos y aplicaciones del derecho para, digamos, sortear, enfrentar la situación, pero después lo más importante que es lo que viene, todo ese tipo de renegociaciones que sean necesarias, vas a tener que, digamos, sustentarlas en medios alternativos como una de las mejores formas de poder, digamos, resolver cualquier potencial conflicto, ¿no? Mencionabas, mencionabas al inicio de tu exposición, la parte, digamos, de argumentación, la parte argumentativa, lo importante que es preparar al profesional en poder formar argumentos necesarios para defender una posición. Cuando hablamos de arbitraje, y una de las cosas que más me gusta del arbitraje es que como tú escoges a los árbitros, las partes, digamos, en conflicto, escogen a los árbitros o a los mediadores, son personas que lo hacen por el conocimiento que tienen de determinada materia. No es lo mismo, a lo mejor, hablar de algo técnico sobre precios de transferencia o a lo mejor en materia mercantil, naviera o de seguro. Conocimientos que no necesariamente los va a tener un juez ordinario. Por eso es que, digamos, las partes estarían más tranquilas con respecto a eso. Pero no deja de haber un trabajo argumentativo de presentar unos hechos y un derecho que va a ser aplicable. Que no va a ser igual a la de convencer a alguien, como es un juez ordinario, que unos árbitros con conocimientos e incluso con obras escritas de eso. ¿Cómo sería o cómo está planteado el nivel y las clases sobre argumentación jurídica, en este caso, ya destinadas al arbitraje? Bueno, mira, una de las conquistas que en los últimos años ha experimentado la educación legal en Latinoamérica. Y sobre esto ha investigado muchísimo el profesor Rogelio Pérez Perdón, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana y profesor invitado en Stanford, en Harvard, el venezolano en orgullo, tenerlo como jurista. Ha sido el haber introducido o haber ido cambiando la educación legal en nuestros países un poco para alimentarse de las experiencias de la Facultad de Derecho de Common Law, ejemplo directo aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque el esquema, digamos, tradicional de la educación legal en nuestros países por la herencia europea estaba, digamos, limitada a el análisis abstracto, a buscar una solución buena a un problema. Y no ver, digamos, la formación complementada con el desarrollo de destrezas, con la capacidad para resolver problemas concretos. Entonces, por eso se incluyó las clínicas jurídicas, las prácticas jurídicas y los seminarios para que la gente investigue. Porque un caso en la vida real, y por eso el proceso de formación de una competencia de arbitraje dura seis meses, porque el estudiante tiene que saber investigar. Es decir, no puedes soportar tus argumentos si no tienes jurisprudencia en decisiones judiciales, por supuesto, o en laudas arbitrales. Tienes que saber investigar. Y en la doctrina también. Entonces, la parte de investigación y la parte de cómo construir y cómo redactar jurídicamente de manera persuasiva y de manera eficiente. La argumentación jurídica cobra un papel fundamental, no solamente para escribir un memorial en la vida real, en un arbitraje, en un litigio, sino para hacer una opinión legal, sabiendo que, y por ejemplo nosotros, una de las cosas que yo, yo por ejemplo evalúo con opiniones legales. A mí me gusta que mis alumnos, más que recitar doctrinas, más que recitar una jurisprudencia como un color, que en realidad tengan la capacidad para ofrecer una solución jurídica a su cliente. Que el cliente puede ser, a su vez, un consultor jurídico interno o in-house. O puede ser, por supuesto, una junta directiva de una empresa donde todos son profesionales altísimo nivel. Y lo que están buscando es, no qué tanto sabe el abogado plasmado a través de una opinión legal, sino qué solución concreta tiene ante un problema jurídico que se le presenta. En conclusión, que las nuevas generaciones de abogados sepan aplicar de manera eficiente las técnicas de la argumentación jurídica aplicadas a problemas concretos es un valor agregado importante en la nueva educación legal que está en boga. Mira, hay una realidad que todos estamos viviendo con ella. Y se apuró y, digamos, el fenómeno del COVID-19 nos las puso en evidencia, que es las nuevas tecnologías. Esto mismo que estamos haciendo. Y vemos entonces, es más, hay una reflexión que yo hice en una intervención pasada, de cuando hablamos de transformación digital, muchas personas piensan que es simplemente hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero a través de medios telemáticos. Cuando en realidad eso conlleva la parte de transformación digital, cambiar incluso nuestra manera de pensar y cómo llevar todo este intercambio, pero ya de manera sustantiva y no instrumental, a los medios. ¿Cómo es esa aproximación que hace el programa a esto, a la transformación digital? Porque en definitiva, las relaciones humanas las estamos llevando de esta manera. Y, por supuesto, cualquier eventual controversia se resolverá de esta manera. Entonces, ¿hay aproximaciones específicas en el programa sobre plataformas digitales? Y, bueno, aquí en el College of Flow de FIU, de la Universidad Internacional de Florida, todo el semestre que acaba de concluir, se realizó desde marzo al 100% online. Inclusive, la evaluación se hizo también online, por supuesto, con los programas Honor Code, por ejemplo, que es un programa que toma las cautelas importantes para evitar, por supuesto, la integridad de la evaluación de los pruebas. Yo, yo particularmente creo que evidentemente esta, en la situación del COVID-19, lo que hizo fue acelerar un proceso de romper paradigmas. Y te doy un ejemplo concreto. Derecho, no solamente en Estados Unidos, te sorprenderá, no solamente en Estados Unidos, también en Latinoamérica, en Europa, cuando tú hablabas de un diplomado, cuando tú hablabas de un programa, una especialización online, había, digamos, el prejuicio de ver eso como algo que no iba a guardar la debida calidad, que no iba a guardar el rigor académico. Y eso, desafortunadamente, es el miedo que tienen muchas generaciones anteriores al cambio. Entonces, como lo percibimos en alguna oportunidad en Venezuela, cuando se empezó en el proceso laboral y la oralidad. Y, es decir, el miedo al cambio genera, de alguna manera, alguna resistencia. La situación del COVID-19 está acelerando, afortunadamente, ese proceso a aceptar que, independientemente le guste o no, es una realidad que llegó para quedarse. Entonces, tomando en cuenta ciertas cautelas que te da el mismo programa, tú puedes, por ejemplo, en un programa diplomado, en una maestría, o en una clase cotidiana normal, puedes tomar las debidas cautelas. Por ejemplo, no puede una persona ingresar a un quiz, a una evaluación, si no queda constancia de que hizo una lectura previa del material obligatorio. ¿Verdad? Eso, por un lado, por darte un ejemplo. De otra manera, pues, los mecanismos que existen para garantizar la integridad de las evaluaciones en un momento determinado. En el caso concreto, de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, afortunadamente la católica, con la figura de módulo 7, se adelantó a esta coyuntura, a esta situación. Y con eso las experiencias han sido, lo digo por experiencia propia, han sido bien satisfactorias. Pero en corto, los arbitrajes, por ejemplo, ya estaban preparados para esta coyuntura, incluso los litigios en cortes o en juzgados se están empezando a adaptar a esta situación y la educación también viene adaptándose a esta situación. Y particularmente en derecho, principalmente en Estados Unidos, en Europa, en América, en otros lugares, que había estado un poquito reticente, ahora definitivamente lo va a acoger y a desarrollar. Mira, es que es un cambio, tú lo estás comentando, y me viene a la mente todo lo que uno más o menos ha tenido que hacer en sus propias casas, ¿no? Poner una computadora que tenga, incluso prestaciones para que sea más cómodo. Las oficinas y los despachos ya tendrán como un salón especial para que tengan las cámaras, el sonido. Es decir, que la humanidad va cambiando a que muchas de estas cosas van a ser así. Y por supuesto, con el dinamismo que eso conlleva y la globalidad. Y hablando de esa globalidad, me gustaría que más o menos, si tienes conocimiento de este tipo de programas, asisten más que todo, digamos, desde Venezuela, Argentina, Colombia. ¿Cuál es, digamos, la región que más le ha llamado la atención o que más ha participado activamente? Mira, yo creo que, bueno, perdón, Roberto, que ha participado más activamente, ¿te refieres tú a acoger las nuevas tecnologías en la parte de educación? A la parte de educación y también a inscribirse en el programa, inscribirse en el programa que ustedes imparten. Mira, la maestría de aquí de FIU, la Facultad de Derecho de FIU, por la ubicación estratégica que tiene Miami, la gente suele pensar que, digamos, que la mayoría de los estudiantes, los abogados extranjeros, son latinoamericanos. Te sorprenderá que la inmensa mayoría no son latinoamericanos, son europeos y son también asiáticos. Y verás, pues, que de alguna manera hay un interés precisamente para maximizar el estudio en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Se ha captado la posibilidad, o llama la atención para muchos postulantes, el hecho de estar en Estados Unidos, pero también cerca de Latinoamérica. Por ejemplo, para un español, para un francés, para un italiano, tiene mucho sentido, por ejemplo, venir a hacer una investigación de derecho comparado, por decirte algo, en Miami, porque puedes tener la cercanía con materiales, con entrevistas que puedes hacer si hay una investigación de tipo empírico en una ciudad como Miami. ¿Ok? Pero al mismo tiempo está en una facultad de altísimo nivel dentro de Estados Unidos. Oye, valga la contación, ya que me estás dando esa oportunidad, Roberto, y te lo agradezco. Florida es un estado que tiene 29 millones de habitantes. Florida, el estado de Florida prácticamente es un país. Sí, sí. Y para tener casi 30 millones de habitantes, apenas tiene 11 facultades de derecho. 11 facultades de derecho. ¿Ok? O sea, pues, por ejemplo, México tiene 1.200 facultades de derecho, España tiene 200 facultades de derecho, y no llega a 50 millones de habitantes. Por ejemplo, Venezuela, que tiene 29 menos 5 que no fuimos, son como 24 y tendrán, no sé, unas 25 facultades de derecho. Te comento esto para decirte que FIU, la Universidad de Colegio Flow, de la Universidad Internacional de la Florida, ya lleva 8 años siendo la número 1 en la tasa de aprobación del examen del estado de la Florida. Eso te dice, aquí en Estados Unidos hay una situación que a nosotros y nuestra cultura jurídica nos incomoda porque a veces no es muy agradable que es el tema de los rankings, ¿no? Y aquí hay dos variables para ponderar el performance o la calidad de la educación legal de una facultad de derecho. Y uno, la tasa de aprobación del examen de la barra, que es lo que te permite ejercer la carrera. Y segundo, la colocación de un empleo permanente en el primer año. La facultad de derecho de la Universidad Internacional de la Florida tiene 8 años seguidos, siendo la número 1 en la tasa de aprobación del examen y tiene una tasa de colocación de empleo superior al 90% de toda su producción. Entonces eso te dice un poco de qué va la calidad jurídica de esta facultad. Y no en vano estamos haciendo esta entrevista pues aquí en uno de los pasajes del segundo piso de la biblioteca. Mira, esa referencia que haces cabe perfectamente con lo mismo que hemos estado hablando en capítulos anteriores. Estaba conversando con el profesor Francisco Delgado sobre lo que es la evaluación y no solamente la evaluación, es más, no era sobre la evaluación de los alumnos, sino la evaluación que hace internamente las propias universidades de cuál es el resultado de su gestión, dónde están sus egresados, cuáles son los puestos que han logrado, cuál es la calidad del servicio que prestan, las empresas en las cuales le prestan servicio, porque de esa manera no solamente te ubicas respecto de cuál es el universo de las otras ofertas educativas, sino también cómo tú vas midiendo la adecuación de tu tecnología, de tu programa académico, etcétera, para poderle brindar, no solamente a los estudiantes, sino a la sociedad a la cual esos luego profesionales van a prestar los servicios, ¿no? Es sumamente importante esa sección de autoevaluación de la propia institución. Y eso que tú mencionas, Roberto, yo aprovecho esta oportunidad que me da para hacer un llamado a todos nosotros los egresados de abogados que estamos venezolanos, que estamos en Estados Unidos, en España, en Chile, en Colombia, en Argentina, oye, de no olvidarnos de nuestras almas mater, la central, la Carabobo, la Santa María, la Católica, Luz en Maracaibo, deberíamos dar de alguna manera acordarnos y apoyar a las nuevas generaciones. Yo creo que uno no es político, uno no es militar, uno no es, digamos, alguien que pueda, por un solo hecho singular, lograr la transición democrática del país. Pero al menos, uno sí puede ser lo que está a su alcance. Y yo creo que todos mis colegas que estamos afuera, si damos un granito de arena por esas nuevas generaciones que la están pasando mal en Venezuela, estamos haciendo muchísimo. No, en efecto, esa es el área que nosotros estábamos en la parte del conocimiento y más aún en el conocimiento jurídico. Y yo creo que más allá de simplemente haberse graduado, tenemos, y más, más allá del ejercicio, tenemos una obligación de promover cuál es la situación actual de Venezuela y los aportes que podamos hacer para mejorar el sistema jurídico en las distintas áreas que hayamos ejercido. Y yo creo que estas herramientas que tenemos ayudan muchísimo. Y una de las intenciones de este programa que se llama Estado del Derecho y surgió con lo de la pandemia, era compartir ideas jurídicas a nivel global y ver dónde estamos todos y cuáles son los aportes que podemos dar desde nuestra investigación, desde nuestro granito de arena, como tú comentas. Así es. Y bueno, no sé si en base a los temas que tienes aquí pautado, Roberto, ya que hemos hablado de nuevo de la pandemia, bueno, el tema de la pandemia, ya entiendo uno brincando del tema de educación legal al tema ya más sustantivo, el tema de la pandemia va a, desde el punto de vista contractual y de disputas vinculadas al comercio internacional, va a disparar el tema de las cláusulas de fuerza mayor y de esa excesiva onerosidad que se conoce como hardship. Entonces, sobre eso también me ha tocado hacer recientemente algunas investigaciones, pero yo creo que eso hay que tenerlo en el radar en los abogados corporativistas que están en toda la parte de planificación de contratos, pero también quienes estamos vinculados con el arbitraje y el litigio, pues echarle un vistazo a las decisiones judiciales en los diversos países y en los arbitrajes qué se va a decir o cómo se va a empezar a interpretar estas cláusulas. Ese es otro tema que viene y es otro tema que, bueno, que si quieres, Roberto, completamente tu orden para otra oportunidad para hablar ya de lleno sobre esto. Sí, ese tema amerita una conversación particular y especial, pero a pesar de que puede ser particular y especial, me gustaría que hicieras referencia ya digamos cuáles serían los retos desde el punto de vista de lo que tú percibes en el día a día de los estudiantes, de las materias, de esto que estamos comentando desde COVID, etcétera. ¿Cuáles son los retos del derecho tanto global como regional? Porque la realidad latinoamericana y dentro de Latinoamérica los distintos países crees tú que deberíamos abordarlo. Y desde el punto de vista incluso de las ofertas académicas, ¿cuáles son esos retos? Ya hablamos por supuesto del arbitraje y yo metería dentro del arbitraje la ejecución de los laudos, pero también por ejemplo retos sanitarios, retos de rompimiento del equilibrio económico del contrato que tiene que ver con las referencias anteriores. Básicamente ¿cuáles son esas materias que tú crees que deberíamos abordar? Mira, el reto claro ahí podemos ahí has tocado muchísimos puntos pero inmediatamente el reto que tiene yo creo la educación legal en cualquier parte en este momento es formar estudiantes que tengan la capacidad de dar soluciones jurídicas a problemas cotidianos y para eso tiene que ver mucho con el método de investigación y con el método de enseñanza tiene que el derecho tiene que definitivamente alimentarse o asistirse de otra ciencia tiene que asistirse de la sociología de la economía de la historia inclusive hasta de estudios antropológicos ¿por qué? bueno a nivel del alto estado oye se habla siempre de reformas legales y muchas veces las reformas legales son fracasan porque no se ajustan a la realidad y no responden a un estudio empírico te doy un ejemplo que viví en una conferencia internacional se quería hablar en una conferencia internacional de la legislación en materia de mediación sobre cada país entonces viene representantes de Europa representantes de Centroamérica de Sudamérica y coye ¿cuál es mi sorpresa Roberto? que viene cada uno con un análisis positivista llamémoslo así de lo que dice la legislación en el código civil o en el código de procedimiento civil o procesal civil o lo que dice la ley de mediación y una crítica a la redacción al texto a la ley en el libro que tiene la legislación local yo digo oye ¿por qué no apelamos a las estadísticas? ¿por qué no apelamos? ¿qué es lo que está pasando de que en un momento determinado una norma no cumpla su objetivo su misión? oye nosotros en la facultad de derecho y nosotros los abogados tenemos que prestar más atención a los mecanismos de recolección de información de tipo empírica tenemos que hacer un levantamiento empírico de toda la data de los tribunales de cómo piensan y cómo actúan las empresas cómo toman sus decisiones de cuándo transar un juicio o cuándo no transar cuándo ir al litigio convencional o en su lugar ir a un arbitraje para saber cómo ofrecer una mejor solución y cómo inclusive a nivel legislativo cómo hacer leyes que efectivamente estén en capacidad de producir soluciones a problemas como cambio climático problemas sanitarios ahora que esto del COVID-19 que según estudios ahora que van a seguir más cosas el tema de la responsabilidad inclusive del fabricante porque ahora todo el planeta está pidiendo a grito la vacuna ¿verdad? entonces ahora parece que van a haber por lo menos 8 orígenes de vacuna y las pruebas y a lo mejor va a haber una prisa en sacar yo no soy especialista ni en temas de propiedad industrial ni innovación ni nada pero ahí va a venir un problema ya por ejemplo aquí en Estados Unidos ya hay una base de datos enorme de litigios vinculados al COVID-19 y eso tiene que ver con litigio convencional y hasta con litigio de arbitraje de inversión porque cosas como esta hay gente que dice mira yo estaba en Argentina ya yo me iba de luna de miel con mi esposa en un crucero en Miami en Florida ok yo no quería ir pero el día anterior vi al vicepresidente de Estados Unidos reunido en una rueda de presa con el gobernador y con un senador diciendo que seguro montase un barco y yo dije oye es mi luna de miel ¿cómo voy a privar yo? o sea no es una vacación una más ni más ni menos la luna de miel y se montó en el barco y luego cuando se monta en el barco lo tienen preso dos semanas en un puerto entonces yo creo que va a tocar de todos nosotros dar respuestas a problemas cotidianos por fenómenos que se vienen dando pero la mejor forma de hacerlo es si las facultades de derecho a nivel mundial los investigadores los estudiosos y hasta los bufetes nos asistimos de otras ciencias y además el método para levantar nuestro análisis se alimenta del método empírico en efecto creo que es así el derecho no podemos verlo como una abstracción y menos el estudio una abstracción teórica totalmente al margen de otras disciplinas yo creo que esa idea de positivismo ad extremum digamos para usar la expresión que hablamos del positivismo por supuesto pudiéramos hablar más no podemos verla tampoco como esa idea que te ponen de que una cosa es la teoría y otra es la práctica una práctica sin teoría tampoco funciona pero si un estudio aplicado por eso es que se usa en atención a casos específicos entonces lo uses como referencia porque en definitiva la realidad humana puede que se no se replica pero si es similar hay una fase final de este tipo de actividades y estas entrevistas que es que me gustaría que postularas a tres profesores en cualquiera de las materias porque date cuenta que hemos hablado de muchas cosas no solamente arbitraje o educación que te gustaría que pudiéramos compartir sus reflexiones sus enseñanzas sus pensamientos a través de esta de esta plataforma oye me parece fundamental que pudieras invitar al profesor Manuel Gómez el decano de posgrado del College of Law de Florida International University también que pudieras invitar al profesor Raúl Sánchez Uribarri claro él es abogado por supuesto con estudios posgrado y todo en derecho evidentemente venezolano también pero él es politólogo y está en la Universidad de La Trove en Australia y también te recomendaría invitar al profesor Hernando Díez Candia que también pues te puede dar una visión sobre el instituto internacional y el universitario mira mejores recomendaciones para estos temas yo creo que no las puedo superar yo ni otro de los invitados porque además desde el punto de vista donde tú estás que tienes digamos esa confluencia que ves como como vienen estudiantes de otras partes del mundo otra cosa el programa es en inglés en español como como es el programa te lo iba a preguntar y se me había pasado oye mira Roberto fíjate las oportunidades de estudio y trabajo en Estados Unidos para abogados extranjeros ha sido un tema que nosotros aquí en el Colegio Flow de FIU hemos desarrollado muchísimo y básicamente tiene la maestría que es el LLM con el cual una vez concluido puede el abogado extranjero hacerse potencialmente elegible para postularse a presentar el examen de la barra en los estados que lo permiten California Nueva York Wisconsin Vermont el estado de Washington entre otros pero también existe la posibilidad de que si la persona desea seguir estudiando y hacerse todavía más competitivo una vez que concluye la maestría o el LLM tiene la opción de si ha salido bien por supuesto de pedir la transferencia para el Juris Doctor que es el JD el programa de la carrera pero también inclusive y aquí tenemos connotados estudiantes y egresados venezolanos que han aplicado se han postulado directamente al JD with advanced standing es decir significa un JD que en lugar de hacerse en tres años se puede hacer en dos años porque se reconocen los créditos de los estudios en el extranjero entonces podría sacar la maestría la carrera JD en dos años en lugar de tres pero ojo eso digamos es la oferta académica que sí por supuesto todos esos ingles también existen algunos cursos diplomados cortos cursos intensivos que hacemos en castellano también además con convenios con universidades en Perú la Universidad de la Universidad Católica de Perú con universidades en España con universidades en México eso existe también pero que son cursos cortos digamos intensivos pero aquí hay otro comentario que te lo digo por la experiencia propia todo depende la elección de la oferta académica depende del área de práctica del abogado extranjero y también por supuesto si desea o no desea emigrar situación que para el caso de nosotros los venezolanos se ha vuelto pues particularmente bien complicado porque por la realidad que vivimos en el país pues eso ha motivado a muchos abogados emigrar justamente en este momento estamos haciendo una investigación de tipo empírica interdisciplinaria el profesor Rogelio Pérez Perdomo el profesor Manuel Gómez y mi persona porque estamos analizando la diáspora de abogados que están haciendo en el mundo los que están dedicados a otras cosas distintas al derecho y los que están dedicados al derecho y te digo algo Roberto que nos debe llenar de orgullo hoy hemos encontrado en los resultados que muchos abogados venezolanos de todas las facultades de la central de la Santa María de la Católica de la Carabobo de Luz de la Católica Andrés Bello entre otras estamos trabajando en el mundo del derecho y hemos contribuido a la investigación en el asilo profesional ¿cuál es la buena noticia de esto? la buena noticia de esto es que cuando vuelva la democracia de Venezuela y venga el repunte económico vas a tener abogados preparados en Venezuela y abogados preparados en el extranjero que van a estar en capacidad de ofrecer lo mejor para el levantamiento del rey no tengo digamos números porque digamos que mi investigación ni siquiera es empírica en los términos que ustedes están haciendo pero a mí no me queda duda alguna de que el desconocimiento directo que yo tengo bueno tú eres un ejemplo de los abogados venezolanos que están afuera y que se están nutriendo ampliamente de las experiencias ¿no? y así como tú de todos los que yo conozco que están afuera de verdad hemos demostrado que la preparación que hemos tenido aquí ha sido muy muy de buena calidad en todos en todos digamos en toda Venezuela ¿no? y en todas las áreas así es Roberto yo soy muy optimista yo creo que falta menos y yo creo que la generación nuestra generación y la generación que viene están curtidas están preparadas y vamos a estar en capacidad de ofrecer lo mejor para levantar el mediano igualmente soy optimista y yo creo que es no porque sea forzado pero es que es obligatorio ser optimista porque los números están allí o sea date cuenta que cuando uno ve la calidad de los profesionales y no solamente derecho en todas las áreas este no queda otra salida que ser optimista por eso así es Roberto bueno agradecido este y bueno a tu disposición espero que nos coincidamos que coincidamos pronto en Caracas o acá en Miami Roberto gracias Gilberto estamos entonces en contacto y nos mantenemos hablando bien como no muchas gracias chao